¿Cómo hacen los filtros los partidos? En el caso de ustedes, hasta donde se sabe, todavía no hay nadie con antecedentes penales, judiciales, que mató, que arrabó, que estafó. Ese es algo muy elemental, pues, Víctor Andrés, o sea, una comisión nacional, simplemente te pide antecedentes penales y judiciales y policiales, y ahí nomás discriminas. Si tienes un anticucho, no vas. Entonces, ¿cómo se le pasan a los otros partidos? Hasta donde yo sea en Acción Popular, no tienen esos problemas. No, yo creo que sí. Van a ver. Yo he estado viendo ayer la lista y hemos visto que sí, que van a ver. En fin, es que es muy difícil los filtros cuando hay tan poco tiempo. Es muy difícil cuando hay elecciones internas. Entonces, en realidad, los filtros, ¿dónde los pones? ¿Antes de las elecciones internas o después de las elecciones internas? Pero no tiene que ser antes, por puro sentido común. Sí, sí, pero si hay tan poco tiempo, revisar 500 expedientes es muy complicado. Es muy complicado. Pero, discúlpame, supuestamente. Pero ahí está, pues. Por eso es que los partidos políticos terminan siendo una falacia. Si Acción Popular es un partido con presencia en 24 departamentos, y tiene su secretario provincial, departamental, y tiene su propia organización, por puro sentido común, si en Moquegua, por decirte, van a haber dos candidatos. Disculpame, en Moquegua, el hombre de Acción Popular de Moquegua tiene que saber quién es quién. Y si eres dueño del prostíbulo, le has pagado a tu esposa, o te robabas cablo, o robabas pulmón, o planchabas camisas, no vas. Entonces, no es que acá en Lima tienen que ver 500. Cada uno tiene que ver eso en su circunscripción. Y digo Acción Popular porque ustedes están apostando a que marquen la Lampa por la marca. Pero usted tiene una marca. ¿Cómo puede ser el partido morado, o el partido tal, o el partido cual? Bueno, en el caso nuestro es la marca, en el caso del APRA también es la marca, en el caso del PPS también es la marca. Y los otros partidos son más nuevos, más novatos, son partidos de reciente creación y por lo tanto la marca es más complicada imponerla. Vamos a ver qué pasa, pero en el caso de Moquegua que tú has pronunciado, por ejemplo, nosotros descubrimos que la presidenta del comité electoral del partido de Moquegua había recibido dinero para las inscripciones de los candidatos, algo que estaba prohibido internamente. Por lo tanto, se tuvo que anular las inscripciones del partido en Moquegua y finalmente se eligió, el comité electoral eligió entre los candidatos a tres de los mejores votados en el plenario y ahí están. ¿Cómo han hecho ustedes con los invitados? Porque hay gente que no me dice, ni conozco, o sea, todos son de las bases. Se prohibió invitados, se prohibió que participen personas que habían tenido militancia en otro partido, lo cual me parece un error porque depende del tiempo, ¿no? Claro. Fue un error, pero en fin, todo eso se aprobó en un plenario donde pues había mucha efervescencia, mucho entusiasmo, mucha juventud que exigía y por lo menos se aprobó. Entonces, no se aprobó, se aprobó, se quitaron los requisitos de la antigüedad. Estás inscrito, reconocido en el ROC, vas. Puede ser seis meses, puede ser un año, ¿no? Antes eran cuatro años. Luego, si has tenido otro partido, sin fecha de atrás, sin fecha antigua, tampoco vas. Eso fue, yo creo que fue ahí un error. Y en tercer lugar, En tercer lugar, que, bueno, había que pagar una cuota de 2.000 soles o 3.000 soles para la inscripción, porque con eso financiamos todo el proceso, que es un proceso muy gastoso. Ahorita te quiero hacer una consulta. O sea, ustedes lo han hecho así, me parece, yo hago sentido común. Creo que hicieron, cortaron por los años. Y después, perdón, a lo que faltaba, no invitados. Ningún invitado. ¿Cómo es posible que los partidos que tienen invitados, ni siquiera han hecho bien las invitaciones, por dar un ejemplo, en el APRA, o sea, tienen invitados, seguramente en el PPC y tal, y tal. Pero ni siquiera eso lo llevan, o sea, la improvisación hasta en los partidos importantes ha sido tal, que no han tenido, o sea, los han ahorita observado, tachado, y se vuelven a poner. ¿Qué congreso vamos a tener, con cantidad de gente que uno no conoce? Fíjate, la creación popular mete un regidor a Lima, y ese regidor en Lima resultó que era de movimiento homosexual, y apoyaba el aborto, y tal. Nunca lo dijo antes. Entonces, pero el señor, a la hora de la hora, terminó siendo una sorpresa. Tú y yo sabemos lo que era Belaunde, Belaunde sí, creía en Dios, creía en el matrimonio de hombre y mujer, o sea, era un señor conservador. Su manera de ser, además, así lo decía, ¿no es cierto? Él mismo, siendo católico, le costaba ir a comulgar, ese tipo de cosas, porque se había divorciado. O sea, Belaunde era un señor por donde lo vieran. A ver, yo te cuento una anécdota. Cuando, fíjate, la anécdota te voy a contar. Cuando vino el Papa, Belaunde no salió con Violeta, a quien adoraba, por supuesto, por cuestiones de que él era un hombre divorciado y además por protocolo, ¿no? Cuando ya estuvo viejo, en los últimos meses de su vida, Cipriani, que era amigo de él, lo visitó para quererlo confesar. Belaunde le dijo, pero, Cardinal, disculpe usted, pero mi vida es... Hábleme de su vida. Le dije, pero mi vida es muy larga. Son casi 90 años, ¿qué le voy a decir? Se dio cuenta que quería confesarlo. Entonces le dijo, no, no, yo quiero confesarlo para darle la comunión. Entonces le dije, mire, Cardinal, yo soy un hombre divorciado y usted lo sabe. Usted no me puede pedir que infrinja la ley de Dios a un hombre que toda su vida ha tratado de cumplir fielmente con la ley del hombre. Usted no puede pedir eso. Y no como vos. Claro. O sea, era un señor, repito, en formas. Y el Cardinal estaba ahí presente y le dijo, pero usted ya es viudo. No, no, yo soy divorciado. Entonces yo no puedo convulgarlo. Usted no me puede ofrecer una comunión y usted no me puede pedir que inflija la ley de Dios. Yo que he sido tan... El tipo era un recontra, señor. Digo esto porque entonces esos no se han perdido. Entonces vamos a tener un Congreso que además de toda esta irregularidad de sus subsanaciones. Estamos entrando en una situación que como dijo Salvadorcito del Solar que algún día la historia lo va a juzgar porque actuó cobardemente al no frenar un golpe de Estado. Él tendría que haber dicho, él y los ministros que no estaban de acuerdo con un golpe, renunciamos y conste en actas que no estamos, como lo hizo hace muchos años el señor de los cero. Conste en actas que nosotros no... Pero han renunciado y eso es un mensaje, ¿ah? No se sabe. No es un mensaje... No se sabe. Discúlpame. ¿Dónde está el acta de ese consejo y la grabación de ese consejo de ministros en donde los señores renuncian? Aparece tres días después, dan un golpe sin ministros. O sea, lo que se ha hecho en el tiempo, ¿no es cierto? No, se va a saltar. Va a saltar y le va a decir, ¿dónde está el acta del consejo de ministros? ¿Por qué no pusiste en actas que tú no estabas de acuerdo? ¿Quién era el ministro de justicia, Vicente Ceballos? ¿Quién era el canciller? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ustedes? Y se va a saber, con el tiempo van a hablar y van a decir, sí, yo no estoy de acuerdo, por eso... Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá va a la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años haciendo propietarios más fácil.